¿Qué onda compis? Yo soy Hitman y sean bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre este nuevo smartwatch que me hicieron favor de enviarme nuestros amigos de YoShop.com Es una tienda que se especializa en las ventas por internet y accesorios para Android, iOS, fotografía, ropa, de todo, ¿no? Básicamente es una tienda en línea muy muy completa, así que se las recomiendo, eso aparte de sus buenos precios. Bueno, esta vez nos enviaron el smartwatch Kingware KW18. Eso es de lo que vamos a estar hablando esta vez, un smartwatch que te va a dejar con la boca abierta. Bueno chicos, vamos directamente al review. Este smartwatch cuenta con un estilo único ya que su panel capacitivo de 1.3 pulgadas incorpora la tecnología IPS. Su pantalla es de resolución de 240 x 240 pixeles y se pueden reproducir hasta 260.000 colores vívidos. Yo la he probado en exteriores de día de noche. La verdad es que la pantalla es muy buena ya que se puede ver cuando tú la giras, giras un poquito la mano y aún así se puede ver muy bien el contenido que hay en la pantalla. Su pantalla también es antirrayaduras y se le puede definir como un reloj inteligente muy resistente a la moda, ligero, porque pesa tan solo 68 gramos y tiene un grosor de 13 milímetros. En el costado derecho encontramos los botones para ajustar el volumen a tu medida. Al lado izquierdo podemos introducir la tarjeta micro SD y una tarjeta SIM. Mientras que en su parte trasera se encuentra un pequeño altavoz para dar salida al audio y el monitor de ritmo cardíaco, monitor de sueño y el medidor de los pasos que damos. Ahora, hablando del procesador, la RAM y el almacenamiento, incluye en su interior el procesador MTK2502 de Mediatek y una memoria interna de 128 MB expandible hasta 16 GB a través de una micro SD. En cuanto a la multitarea se refiere, incluye 64 MB de RAM. Las funciones son otro de los puntos a destacar de este smartwatch. Tenemos la función de la alarma, el calendario, el reproductor de MP3, directorio telefónico y es importante hablar de que este smartwatch es resistente al agua. Así que lo puedes llevar puesto todos los días en cualquier momento y aparte de eso tiene sistema antipérdida por si te alejas de él una distancia mayor a 10 metros. También viene equipado con un sensor de sueño que te permite saber cuántas horas has dormido y la profundidad del sueño. El sensor de pasos te mantiene informado de cuántos pasos has dado, tanto si vas caminando como corriendo y la cantidad de calorías que has quemado. A lo anterior le agregamos que cuenta con un sensor de sedentarismo que te recuerda a qué hora debes ponerte de pie para sentirte más cómodo durante las jornadas de trabajo diarias y sin dejar a un lado el sensor de pulsaciones cardíacas que evalúa los latidos de tu corazón a toda hora y en cualquier lugar. Este reloj te va a mantener sano sí o sí. Es compatible con los sistemas operativos Android y iOS y opera bajo la red GSM dentro de la segunda generación. Vamos a estar limitados únicamente al 2G pero el smartwatch cuenta con una muy buena recepción. Posee también GPS y Bluetooth en su versión 4.0. Su batería es de litio y cuenta con una autonomía de 340 mAh, lo cual se traduce en 5 días exactos de uso. Yo lo estuve usando exactamente una semana. Lo que también tenemos que destacar en esto de la batería es que nada más nos va a bastar con 2 horas de carga para disfrutar de 5 días en reposo o bueno va a variar dependiendo de qué tanto lo utilices tú. Considerando todas las funciones y características que tiene el smartwatch, podríamos decir que es una oferta muy interesante para el precio que tiene, ya que es un smartwatch muy completo con un diseño elegante. Si crees que tú quieres empezar en este mundo de los smartwatches, de los accesorios, creo que esta sería una muy buena oferta y un muy buen empiezo para adentrarte en ese mundo. Recuerda que si quieres adquirir este smartwatch con nuestros amigos de YoShop, te voy a dejar un link en la descripción de este video. Espero que esta pequeña reseña te haya gustado y si es así regálame tu like, déjame una pequeña opinión en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo todas y cada una de ellas y suscríbete para un poquito más de este tipo de videos. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye.